Hola a todos, hola a todos, bienvenidos a otro nuevo episodio de Bonifacio, las sombras se mueren dos veces, o las sombras se mueren por dos. Croquetboy acaba de suscribirse, muchísimas gracias, Croquetboy, te queremos, te amamos, Sabelo, así tiene que quedarse, J-G-A ha dado 100 bits y dice suerte con los ninjas, muchísimas gracias, y a Elro67 y a El Gama, ya le hemos dicho, que son gente muy guapa y muy maravillosos todos. Vamos a proceder a jugar a Sekiro en español Bonifacio, las sombras se mueren por dos, y hoy, ayer quedé con mi señora aquí presente, y ella como se durmió en la cama, hoy como nos hemos puesto... Yo también estuve pintando. Bueno, estuviste dibujando un rato, sí. Hoy, como no me he puesto tan tarde, es que ayer me puse rollo cerca de las 11, entonces ya era como más... No, ni cerca ni... No, no, ya las 11. Bueno, las 11. Me puse cerca de las 11 a configurarlo todo, y para cuando estaba configurado, pues ya era tarde, vamos a decir. Pero sí, vamos a decir que después de mucho batallar se consiguió poner, y estuvimos hasta las 3 y pico ahí jugando. Hoy quería jugar menos, a lo mejor un par de horillas, 2 horas, 2 horas y media lo sumo, porque luego después veremos una peli o algo. Pero, como ella no iba a dibujar hoy, he dicho, si quieres, vente y te enseño un poco de qué va el rollo. Y ahí estamos. ¿Cuánto dirías, del 1 al 10, que es tu conexión con la experiencia Dark Souls, Belén? Cero. Cero, bien. Bueno, a lo mejor uno, por lo que te he visto a ti, porque estuve en un directo, bueno, no estuve en un directo, tú estabas jugando a Dark Souls con el Geek, y entonces yo me puse en llamada de Skype o de Discord con la novia del Geek a comentarle a las dos mientras los veíamos. Ah, ajá. Y ya está, eso es todo mi... ¿Qué ocurrido? ¿Qué pasa? ¿Se ha muerto de un modo o se ha dormido? Inspeccionar y se pone a pensar en sus cosas. Maravilloso. Pues quitando eso, vamos a decir que la saga Dark Souls es una saga de juegos bastante complicada. Sí, eso es todo lo que sabía, que era muy complicada. No tanto rollo porque sean súper difíciles, sino porque tienes que aprender a jugar a sus reglas y son juegos que exigen bastante del jugador, porque son juegos que exigen bastante del jugador, vamos a decir. Y aquí estamos ante la última entrega, no de la saga Dark Souls, pero sí del creador que ha hecho un poco toda la saga Dark Souls. En este caso, el señor Miyazaki. Y el señor Miyazaki ha creado un juego que ha dejado de ser rollo súper metódico, súper lento, concentrado en hacer diferentes builds para poder darle mucha caña a lo que quieres hacer con tu personaje. Y RPGs, vamos a decir, como cuando jugamos a Dungeons & Dragons, que puede ser un mago, puede ser un caballero, puede ser tal. Y ha creado Sekiro Shadows Die Twice, que básicamente es un juego en el que este señor, que es muy ninja y muy samurocho y muy todo, va por este mundo maravilloso japonés hablando en Weaboo con el resto de personas y le van ocurriendo cosas que no tengo todavía claro cómo ni por qué. Pero sí que es cierto que sigue siendo difícil, pero que te cagas, pero que te cagas de difícil. Estos señores no, porque van sin armadura, entonces como van sin armadura, si les das dos golpes están muertos, pero cuando hay gente que tiene un mínimo de armadura es como muy la peor. Esto básicamente es muy sencillo, son rollo todo como unos combates así rollo a los samurái. Este tío te puede atacar con dos armas y digamos que cuando te ataca con la katana tiene dos opciones. O bien hacer así y bloquear todos los golpes que haga, o bien hacer así para intentar esquivarlos. De hecho, cuando viene con movimientos en los que sale el kanji rojo ese, como a este, significa que esos movimientos no se pueden bloquear. Si te pilla es un agarre y te va a enganchar. Y luego después, si haces en el momento justo cuando te va a dar haces así, le puedes hacer un parro y le pegas. Cuando pegas al enemigo no le quitas la vida que vas ahí arriba, sino que le quitas rollo vida y le pones un poquito de la barra de abajo. La barra de abajo cuando se llena le puedes ejecutar lo que o bien le mata de un golpe o bien le quita uno de los puntos de vida que tiene en caso de que sea un miniboss. Y la forma más sencilla de llegar a eso es o bien pegarles muchos golpes o bien... O bien pegarles muchos golpes o bien... ¿Debería de curarme? Una vez así maravillosamente. O bien pegarles muchos golpes o bien hacerles un parry rollo muy bien timeado. Y haces así y le llenas la barra de un golpe. ¿Y eso es lo que te gusta hacer a ti? Sí. Lo único que es complicado hacer parrys a antorchas. Tiene que ser rollo alguna... También se puede dar rollo por detrás si les haces un backstab, pero la vida son los parrys. Y ahí cuando conecta la katana con la otra después de haber hecho un parry pues enganchas. El parry es una mecánica que dependiendo del Dark Souls es más fácil o más complicada, pero la gente suele decir que son tácticas complejas. De hecho hay gente que se ha pasado Dark Souls entero, la saga Dark Souls entero sin hacer un puñetero parry en su vida. Y digamos que la coña nació porque cuando empecé estaba con el Geek Furioso, me estaba enseñando un poco las mecánicas y le dije, ¿y qué pasa si hago así? Y me dijo, eso es para hacer parrys, pero es algo que solo hacen los jugadores avanzados. Yo he hecho muy pocos a lo largo de mi historia, así que no te recomendaría que lo hicieses. Y pues pasa lo típico de que cuando alguien te recomienda que no hagas algo lo haces. Y como se me empezó a dar como muy bien, dije, me parece a mí que voy a empezar a hacer parrys y ya está. Entonces ya pues como que me concentré en masterar la técnica del parry. Y una vez la técnica del parry está masterada, pues enfocarme en builds que sean medio destreza, medio fuerza y tirar con eso. Hay gente que juega con magos, hay gente que juega con clérigos, hay gente que juega con señores con espadas muy grandes que pues aplastan a los enemigos y das pocos golpes, pero los pocos que dan son muy fuertes. Y la comunidad de juegos de estos títulos, digamos que está llena de gente muy gilipuertas en el que solamente hay una forma buena de jugar y todo el resto es una mierda. ¿Pero no te da la sensación de que ahora mismo todos los fandoms son así? Sí, a ver, todos los fandoms son súper tóxicos. Todos los fandoms son tal. Yo dentro de poco voy a darme de bruces con el de Kingdom Hearts y va a ser muy mágico, muy mágico, muy mágico. Me decía uno por Twitter ayer después de decir, ah, bueno, pues es que X. Me decía uno por Twitter, links, hasta los fans de la serie saben perfectamente que este último Kingdom Hearts ha sido una mierda y es una idea, ay, ay amigo, qué ciego estás tú. O por qué círculos te mueves más diferentes a los míos. Pero sí, dentro de poco me voy a dar de bruces con estos señores. Y quiero yo pensar... Yo es que como no lo he jugado... Quiero yo pensar... ¿He descansado? Creo que no. Descansar. Cuando descansas se te... Eso, el objeto de las semillas, el objeto que es una calabaza con semillas como si fuese para el sake, se te rellena. Y este objeto, las grajeas, te van recuperando vida pero muy poco a poco, rollo gradualmente. Y este de aquí, cuando te lo bebes, te recupera vida de golpe. No sé si te recupera la misma, más o menos vida que el otro, pero te recupera vida de golpe. Bueno, si está cerrado, o sea que no va a haber problema. ¡Quemadura! Cuando te quema porque te aplica un estado alterado, la quemadura debería aparecer por algún sitio y básicamente lo que hace es restarte vida hasta que eso desaparezca. En Dark Souls lo que hacía era parecerte una barra. Quiero aprender la... No, no hace falta que me expliques todo porque va a quedar como muy aburrido eso. No, a la gente... Maravilloso parry. A la gente le mola el ver a Neófitos. Eso fue lo que le vendió a la serie de un señor que no tenía ni puta idea. Y el Gifurio es la literatura. Pero bueno, a pesar de que... Pero ahí el que estaba jugando era el que no tenía ni puñetera idea. Ya, te daba el mando, pero es que, o sea, este juego es... Vamos, sabemos que voy a durar un segundo. Este juego me temo que... O sea, es... A ver, puede intentarlo. Es poco apto para novatos, vamos a decir. Puede ser gracioso. Yo ayer estuve contra un boss rollo... Bueno, un boss no, un medio boss. Porque es que no era ni un boss. Déjame aunque sea matar a ese. Puedes matar a ese. ¿Cómo sé? A ver. En lo que se dé la vuelta te aproximas y cuando haya... Dete para allá. Ve, despacio, despacio, despacio. Y a lo que haya un punto rojo le das al R1. Ah, no sé cuál es R1. Pues ride one. Ese, vale. A ver, fija, fija. No, 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 ya. Está avisando a sus colegas. O sea, que van a venir y te van a matar todos. No, 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 no. Corre, corre. ¿Cómo pego? Con el R1. ¿Con el R1? ¿Solo con el R1? Solo con el R1. ¿Por qué mierda es esta? Pues así es como se juega desde hace 10 años. Pues no me gusta. Bueno, ya he matado a uno. Vale. No, no, ahora estoy... No, 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 resetea, resetea, resetea ya. ¿Cómo se resetea? Habla con ese escultor. ¿Con el qué? Con la estatua del escultor. ¿Esto? Eso de ahí. ¿Y cómo va? Dale al cuadrado. Dale a descansar. Una vez descansas, todo vuelve a ser exactamente igual antes de que descansases. Así que ahora le das al círculo y el tío que has matado va a volver a estar ahí. Vale, ahora lo hago bien. Ahora haces así para agacharte. Vale. Y te vas acercando poco a poco y cuando te acerque el asal, R1. ¿Ahí no me está viendo? Ahí no te está viendo. Todavía. Está mosqueado. Ahora se le da la vuelta. ¿Ahora? Despacio. Inclinándolo despacito. ¿Así? Sí. Mira, hasta toca el suelo. R1. Se te ha escapado. Se me ha escapado. No, no, no. Vale, al otro pégale. Es que vas con el círculo. Vale. Eso está bien, te va a verlo también, te digo. ¿Ya le he matado? Ah, ya le he matado. Vale. Pero mueve la cámara, señora. Ya, ya, ya. Es lo que estaba haciendo. Me he quemado. Me han quemado, me han quemado, me han quemado. Dale arriba para curarte. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Arriba? ¿Arriba con el dipa? Vale. Ahí estamos. Me has dejado loquísima cuando me has dicho con el... El pal direccional, el dipa. Pues primera noticia. ¡Hala, maravilloso! Ya está. Has matado a todo el mundo. Ahora. Ya está. Vamos a pillar todo lo que nos han dado. Si no te importa. No es, no es por deshacer el maravilloso trabajo que has hecho. Pero si no te importa, voy a volver a empezar. ¡Joo! Simplemente porque hemos gastado una de las curaciones y las necesito todas. Entonces no me puedo permitir... O puedo intentarlo otra vez. No me puedo permitir... Vamos a decir... No me puedo permitir. También puedes hacer un poco así... Y te metes. Oye... Y ahora... Ahora vendrán a por ti. Tú simplemente estás aquí esperando. En plan, ven a por mí. Es que yo he jugado a mucho juego de lucha. Entonces no estoy acostumbrada a que solo se pegue con un botón. Va a ser eso. No, en realidad es buena excusa. Ay, estoy acostumbrada. Con este salta. Con este patada. Con este... Puñetazo. Pues claro. Me dices... No, solo que no le reúnas una de perdón. Claro, porque es el... A ver, yo me he criado jugando a los Tekken, al Soul Calibur, al FIFA, al... Al Tony Hawk. Madre mía, al Tony Hawk, al FIFA, al Tekken... Sí, al SSX3 o algo así, que era de Snowboard. ¿No te gustará a ti pegar a las mujeres, señorita? No. Son juegos super gamers. Bueno, al FIFA no tanto. O sea, el FIFA era de mis primos. Yo tenía uno de la Play 1, que era del... Era el mundial. Ah, no, también tenía un FIFA. También con R2 pegas. Pero lo que haces es tirar un Shuriken así. Y tampoco vale para demasiado. Ay, también me he pasado un montón de Naruto y Dragon Ball. Esas cosas. Pero eso no deja de ser peleas. Ya. Y uno de Tarzan. Sí, el de plataformas de la PS1 Super Miquito. No, no, de la 2. ¿De la 2? ¿Hay un juego de la PS2 de Tarzan? Sí. Dios mío. Yo, me... La Play... Pero será el de PS1. Que no creo que es de la 2. Ya, pero será el de la PS1 en la PlayStation 2. Ah, eso ya no lo sé. Rollo que empiezas de pequeño y tiras frutas de colores. Sí, puede ser. Sí, sí. Me venía la Play 2 con el de Tarzan. Con el Kingdom Hearts. Y creo que esos dos. No lo sé. Repeat after me. Kingdom Hearts. Kingdom Hearts. 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 La PSP me venía con el Tekken. Dark Resurrection. Pero así, no sé. No sé qué más he jugado. Así que tengan como historia y tal. El Kingdom. El 1. El bueno. No, y el 2. El 2 es bueno también. No, pero que lo he jugado. Me refiero. Vamos a ver. Bueno, también jugaba uno que también era... Rollo Final Fantasy. Ajá. Pero no recuerdo el nombre. Si me dices algo del protagonista o... Es que eran varios. Como todos los RPGs. Pero si me dices algo del protagonista base o tal, te puedo decir cuál es. No es que conozca todos los RPGs del mundo, pero... No me acuerdo. Eran así como un rollo muy chirigóticos. Me acuerdo que el juego era en... No era el típico caja de Play 2, sin más. Era como... Como en caja de cartón y se abría y tenía mucha mierda y era como en granate. No sé. Es que me acuerdo de poco. Granate la caja. Sí. Y eran señores chirigóticos. Yo creo que es un juego... Típica cosa de mi infancia. Como hay animes o cosas que solo yo he jugado o yo he visto. Y ese juego creo que... ¿Estaba en inglés o estaba en español? Estaba en inglés. Pero era muy básico y... Me enteraba bastante bien. Podría ser Shadow Hearts. No lo sé. A ver. Depende. No, creo que no. No lo sé. ¿Con Meca podría ser? No, eso no. Este señor viene con una porra muy grande. A ver. Señor, venga usted... A los Tomb Raider también he jugado mucho. Uf, las cosas de los juegos. Y a los... A el asesino. Y a... Al Ratchet & Clank. Ratchet & Clank está mejor. Son plataformas reales. Además, ese... Creo que el 1 me venía también con la Play. ¿Cuál has dicho que podía ser? El Shadow... Eh... Shadow Hearts podría ser. Ese es un juego en el que solamente hay chirigóticos. Ah, no. Pero este me suena porque... Ve muchas imágenes. Y las dibujaba. Pero no jugué. No, 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 no. Dios mío. Qué asco de juego. Que es el típico juego que solo yo he jugado. Pero es verdad. El Ratchet & Clank jugó mucho. Y al quitar, Tiro. Me gusta la gente de Agua. Suena a un Limit Saga. Pues creo que es ese. ¿Ahora qué le han dicho? A ver. A ver si los quito bien. Un Limit Saga. Es que yo creo que lo que yo me compré era la... Debía de ser una versión especial por la caja. Porque ves, aquí te viene esta caja normal y corriente. Ajá. Pero ya te digo, la mía es que se habría... Mira, ¿ves? Es el Limit Saga, efectivamente. Ajá. No sé quién ha sido, pero lo ha adivinado. Sí, era ese. Mira, es que mira qué mono este. Este... El bichito. Laura era mi favorita. Pues no me suena. Mira que he jugado de la Play 1 y de la PlayStation 2. O sea, tuve una época de estar a RPG a la semana. Mi época de viciarme rollo a tope, RPG a la semana. Y buscaba las... ¡Oh, cañón flamígero! ¡Qué fuerte! ¿Miras de Square Enix? Buscaba... Sí, bueno, pero que sea de Square Enix no significa nada. Porque Square Enix ha... No, si lo digo porque no... Porque no tenía ni muñetería del juego. Yo creo que lo vi. Me gustó por... Por la caja. Porque yo soy muy... Mira los colores, las naripos, ya sé lo que tiene ahí. Y dije, pues ya está. Muy básica, hija mía. No pasa nada, podemos decirlo. Soy muy básica y ya está. Soy muy básica. Y me gustó que dije, ya está. Oye, pues estuve jugando ahí su tiempo. No me lo pasé. Un momento, que está aquí un señor apunte a patrón. Ha dicho que me vaya por una hacha y que le parta el cráneo. Parece un plan maravilloso. Las hachas siempre están bien. Me parece un plan interesante. Voy a tomar una rajea. Las hachas y el fuego. Muy a punto de morir. Y morir está contraindicado en el manual. Vamos a coger esto. Vamos a ver si podemos abrir aquí un atajo. Otra cosa importante de los juegos Dark Souls es que normalmente los mapas se diseñan desde arriba en planta, como si fuese un mapa de rol de los que estamos haciendo. Y luego después, cuando avanzas por el nivel, puedes volver. Y si ves el atajo y lo abres, el mapa de repente es bastante más pequeño. Si quieres volver otra vez al punto de antes, puedes hacerlo sin ningún tipo de problemas. Uy, pero ese se veía muy mal. O lo veía yo muy mal desde aquí abajo. ¿El que el pollo? Sí. Te estaban diciendo... Te estaban diciendo ahí una cosa. ¿Qué? Una raid por una vez. Ah, ha venido el geek furioso. Hola, Lucio. Gracias por la raid. Los raids básicamente es que cuando estás... Es que los pollos se ven súper mal. Básicamente significa que cuando estás tú haciendo tus directos y tal y terminas y ya te vas a ir a la cama, para que las buenas gentes no se queden solitos, puedes hacer una raid en el que inicias... Te vas tú y todo el resto de tus personas al directo de otra persona. ¿Qué es lo que me daría? Y se han venido Lucio y sus compas. ¿Qué es lo que me daría? Ser que se pudiera maestrar uno de esos pollos y ir encima de esos pollos. Encima de esos pollos. Si te hubieses visto la partida en la que Patrick Rufus entrena a un pollo y lo cabalga para el combate, lo habrías flipado. Lo habrías flipado mucho. Vio el otro día una animación del Nombre del Viento. Ponía The Name of the Wind Animated. Y yo, oh, ¿van a sacar animación? Si es así voy a tener que leérmelo. Van a sacar una serie en algún momento. Era rollo... Era rollo un... Que me da mucho miedo la serie. Era rollo un señor en plan... Hola, soy un señor que ha animado. Y básicamente estaba él hablando de no sé quién. Como que se había follado alguien o algo así. Probablemente es Quout. Y como que... Me gusta probablemente es Quout. No te has leído los libros. No sabes si Quout se va follando a todo el mundo, ¿no? Es lo que parece. Vamos a pirar estos señores. Vamos a pirar estos señores. Bueno, continúa. Y la cosa es... Un momento. ¿Qué es que estos momentos son delicados? Normalmente tienes un instante para hacer esto. Y si no lo haces rápido. Tienes que enfrentarte a estos dos cuerpo a cuerpo. Y créeme que no quieres enfrentarte a esos dos cuerpo a cuerpo. Y como que estaba con sus amigos haciendo sus cosas. Y aparece un tío. Y le coge la mandolina. Y el otro... No, deja mi... Deja mi labud. Y el otro como que le dice... Ay, te crees muy vergas y muy de todo. Pero eres un mierdas. Y el otro... Bueno, lo que quieras, pero deja... Lo que quieras, pero deja mi este. Y dice... Toma, cógelo. Y se cae y se rompe. Y como se rompe, se cabrea. Se pone a susurrarle cosas pornosas al viento. Y como que viene una ráfaga y mata al otro señor. Y hasta ahí el corto. Joder. Toma, spoiler. ¿Es rollo muy avanzado eso o qué? Es el final del primer libro. ¿Es el final del primer libro? Bueno, final, final. Bueno, no sé si es final, final. Pero vamos, que el hombre del viento no es... Tampoco lo mata, no te lo digo. Bueno, no pasa nada. No, no lo mata. Se va rollo sangrando en plan... Pero... Pero... La intención está ahí. Eso ya se... No lo sé. 300... 300... Yo creo que... Confirmadme. Yo creo que eso todavía pasa en el primero, ¿verdad? Poca tontería. Que la... O lomancia en realidad está rotísima. Podría ser. 390 maravillosas personas. Disculpad el spoiler. Estaba hablando... Yo pensaba, yo que sé, que sería el capítulo 4. Pero si te has llegado al capítulo 4. Sería el capítulo 5. ¿No te pasa que escuchas a estos y de repente tienes ganas de ver anime? Un poco sí. Pero por otro lado digo... Uf, qué pereza. Ah, me pasa igual. ¿Qué pereza? Tienes ganas de ver... ¿Qué pereza? ¿Qué pereza? Tienes ganas de ver... ¿Qué pereza? Me gusta el contraste de las flores. Sí, la verdad es que está muy bien. ¿Qué son crisanteos? ¿O simplemente es un conjunto de flores? Es un conjunto de flores. Conjunto de flores random. Tengo que decir algo Ah, que también me dan ganas de ver Memorias de una guisa Uf, que horror de peli A ver, está muy bien, es muy bonita Es muy visual, pero es lo típico de ¿De verdad este señor de 58 años chingándose a una niña de 14? ¿De verdad esto estaba bien visto? Y es como Japón, bueno, sorpresa Japón y sus lolis Qué mal lo voy a pasar con usted Es muy bonita, visualmente Es lo que me gusta Otra opción es ver anime Viejo Eso sí podría ser Actual desde luego no Hay muchas cosas buenas actuales No seas... Estábamos hablando antes de la gente que juzga Sin saber, no podemos hacerlo Nosotros lo mismo con el anime No, pero si es porque no me apetece ver nada No me gusta tampoco los estilos nuevos Me apetece ver la animación vieja Me gusta la animación vieja El regustillo Que todavía tienen ruido No sé, me gusta un montón De repente ver una serie de anime de los 80 A mí no, sinceramente O Musisi Porque Musisi Como que siempre está bien Es una delicia ¿Y con usted qué hago? Así como idea Pues saltar ¿Se puede saltar? Sí Pues saltas a su espalda Y le pegas Está bien Pero te expones un poquito No, porque a la que saltas Te giras Es ponerles el culo en pompa Rollo muy... No parece Puede ser buena idea Porque puede ser buena idea Pero... También puedes huir A ver, sería la vida del ninja Vamos a decir Hacer así Y que lo que la música deje de sonar Que suele significar Que los otros se han calmado Ya no te persiguen Y esas cosas Pues ya Te dicen que el hacha Te han dado un hacha Que la uses Me han dado un hacha A ver Es frik encargado ¿Era lo de al lado? No El 3 ese ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Inventario Katana Prótesis de Shinoi Emilia el hacha Tienes que... Tiene que ponerte la de escultor Ya decía yo ¿Y o compañeros? Uy, eso está ardiendo Vale, muy bien Vamos a ver Eso está como muy brillante Parece que está mojado Porque está lloviendo Y eso tiene que resbalar Un huevo y medio Ese es mi pensamiento Mientras estaba sobre El techo Que vale que seas un ninja Pero eso No es que va con unos calcetines Muy grosos Y alpargatas Claro Las alpargatas Lo pueden todo Estuvimos hablando Hace un tiempo De fetiches varios Rollo Relacionados con La calcetería Y se hizo Una votación en el chat Para decir Mujer Mujeres obviamente Sí Lo que fuese Como fuese Daba igual Tienes siempre Un público Para cada tipo De tal Pero hombre sí O hombres no Y yo pensaba Que iba a salir Una apabullante Mayoría con el no Pero se quedó Muy equilibrado 50-50 Hombre sí Hombre no El qué Chingar con calcetines Puestos El tío Ah el tío Y yo estaba en plan Con calzas No Con calcetines Y yo estaba en plan Puf Que mal la vida La gente me decía Lo que Lo que sacrificas En atracción Lo consigues De tracción Y Y no sé si me convence El argumento Oye Es A mí me duele No tienes un arco No Esto es lo típico Podría saltar ahí Probablemente Y matarte Y utilizar cosas Pero si me caigo ahí Sí Este es el típico juego Que si te Efectivamente Que si te caes De mucha Esta te puedes morir Sí Hay daño de caída Hay daño por caída Y puedes trepar los bambús Eso es muy ninja No 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 tiene consistencia Ya no me gusta Yo quiero trepar Por los bambús Lo puedes ir Por aquí Rollo Nadie me ve Y este señor Que está aquí De chilling Pobre señor Ves ahora Le deberías de poder robar El arco a ese señor Y tienes un arco No se puede parar Pero se puede desviar El contraataque Mikiri También contrasta Las investigas Ejecutándolo Con éxito Dañarás mucho más La postura Que desviando normalmente Uff No Un boss Es un boss Matita sea Vale A ver Ya le falta Otro señor Tienes que abrir Las puñeteras Las puñeteras Uy 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 Freaking Me gustaba en el Naruto Cuando juegas con Con Ohamaru Claro Naruto Normal y corriente No se ahora Como todavía no es un ninja Que en vez de lanzar Suri Que lanzas piedras Lanzapedrolos Me acuerdo Yo tenía un amigo Bueno amigo El buen hijo En algún lugar Ah El buen hijo Ahora está Está muriéndose 480 monedas Chaval Perdiditas 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 Ya que estoy aquí Creo que me voy a ir Me voy a la mierda ¿Eh? Ahora Aquí los ninjas Se teletransportan Si Con un sello de Naruto Ah bueno Tiene sentido Tiene un amigo Rollo joven Que solamente quería Que jugar Pero solamente quería Jugar con primero Con segundo Y con cuarto Y es una de claro Ese personaje Que cuando esquiva Cuando hace así O sea Cuando hace Rollo Esto Que para todos Los demás personajes Es un esquive Lo que hace es desaparecerte Transportarse En la espalda del enemigo Y tener un mini Rasengan Al que Rollo Es con ese personaje Es con el que quieres jugar tú ¿Verdad? Si es que me gusta No sé Me recuerda a mí Y es una de tres Retrasa aumentar No sé por qué te sigo Para equilibrar las cosas Cuando jugaba con mi mejor amigo Que es 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 un ser de Wii Y de PC Y ya está Y no No sabe jugar A la Play 2 Pues un día Nos doy por jugar Al Naruto Y para equilibrar las cosas Él se cogía O al primer O al segundo Hokage Y él me cogía A Konohamaru Para igualar un poco Las cosas Y pero Da igual Ganaba Konohamaru siempre Con Sakura Si Yo jugaba con Sakura Un respeto a Sakura Un respeto Yo respeto a Sakura Es La cosa más básica Quitando a Ino Pero yo la respeto Bueno Pero es muy poderosa Bueno Bueno ¿Quién le gana? Sakura O Goku Hombre a ver Si nos ponemos así No es un Sakura Es un meme Es un meme Gana Sakura A Sakura Sí ¿Cuántas veces Se ha muerto Goku Y cuántas veces Se ha muerto Sakura? Pero Goku No vale Porque Goku No Es inmortal No se puede morir Tal y como nosotros Entendemos morirse Al menos Ya bueno A ver Morirse Se ha muerto Morirse De no volver Es decir Morirse ¿Cuántas veces Te has visto De Dragon Ball? Me vi La saga Cell Y un poco ya No La saga Cell Sí Me vi la saga Cell Y la saga Bu Me la empecé A medio a ver Pero llegó un momento En el que dije Puf Esta saga O sea Esta serie es una mierda Y dejé de vermela Y luego me vi Luego me vi GT Pero no terminé De verla Es como que estaba viendo GT Ya habían conseguido Todas las esferas Negras Ya habían conseguido Tal Y apareció El dragón Este oscuro Absorbió Las bolas Y se las puso En el pecho Y dijeron No Ahora tenemos que Fusionarnos Y tal Y no Y buf Que perezón Y dejé de verla Dije Tío Esto es una mierda O sea Ya por fin han conseguido Hacer todo lo del puto viaje Y ahora este señor Es cien mil veces Más poderoso Porque ha subido Ocho escalas de poder Esto es Es una puta mierda Y me frustré igual Con Me frustré igual Con Buu La saga Buu Ah soy Buu Soy super fuerte Pues te parto la boca Ay ahora soy Buu Gris Soy super fuerte Pues te parto la boca Ay ahora soy Buu En chiquitito No en chiquitito no Ahora soy super Buu No no era gordo Era super Buu Rollo gigantesco Pero a mi mi favorito Siempre será el gordo Pues te parto la boca Ay ahora soy Buu Super fuerte Pero te chupo los poderes Pues te parto la boca ¿Qué es eso decir? Te chupo los pies No Ay ahora soy Buu Y no puedes conmigo Pues me fusiono con este Y por 50 niveles de poder Maravillosos Te parto la boca Pues te chupo a ti Oh no Me ha chupado a mi Y se deshacen dentro Porque el guion lo dice Y cuando salen en plan Joder ¿Qué vamos a hacer? Este señor Nos va a matar a todos Es como que Songwan le dicen Te vamos a dar Un pedazo de entrenamiento Que va a ser el mejor entrenamiento Que te han pegado a ti En tu puta vida Vas a salir de aquí Con el poder de un dios Y dices Oh dios mío Vas a salir con el poder de un dios Y sale rollo como con una especie de aura extraña Y tal Y oh El poder de un dios Y es como que Y el otro Oh ¿Quién eres tú? Dice Soy Songwan ¿Has venido a luchar? No he venido a luchar He venido a matarte Y En un episodio se muere Lo absorbe En plan Joder es muy fuerte Y se lo come Y Y me frustré Dije Mira esta si eres una mierda O sea Lo único que saben hacer Lo único que saben hacer Es tener un Un boss Súper fuerte Que todo el mundo Entrene mogollón Y que en el momento En el que han entrenado mogollón Que se lo coman O sea es que es lo único que han hecho Ah El hijo de Goku Y el hijo de Vegeta Rung Se han fusionado Oh dios mío Son súper fuertes Pues te como Soy Goku Y me he fusionado con este Pues te como Soy Songwanda Pues te como Y es una de cuantas veces Le van a comer A la gente Simplemente para seguir alargándolo Y Y luego se hace el Buu chiquitito Porque le sacan A todas las personas De adentro Y le hacen el Buu pequeñito Y el buu pequeñito Es una de Ahora no tengo que fusionarme Tengo que ser Otro nivel más De Super Saiyajin Y es como Uff ¿Cómo lo vas a hacer Goku? Ah pues lo supe hacer Porque entrené Y ahora sé Cómo se hace Y Y le voy a pegar una paliza Y es una de Tío si ya sabías Hacer lo de antes Y se lo has enseñado A los dos pequeños ¿Por qué no lo has hecho antes Para partirle la puta boca? Pues porque Tiene que ser épico Y No No tiene que tener sentido Tiene que ser épico Hombre es que Goku mucho sentido no tiene Es muy especial No lo sé A mí O sea yo Lo odié De pequeño mucho Lo odié de pequeño muchísimo Oh pues eres un imbécil Y no tienes infancia Y yo Y tú te has tragado Una saga de mierda Varias veces Repetidas veces Mira 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 el parro Mira el parro Ay una más Una más Una más Y se muere Es que los Los señores que van con armadura Les tienes que hacer dos o tres parros Hasta que les puedes ejecutar Mira fíjate en la barra amarilla Que se le va a llenar Vale ¿Ves que se le ha llenado A la mitad de esa barra? Sí Cuando le pegas ahí Dos parros Se le llena la barra Y cuando se le llena la barra Tal Oye que maravilla Salga un montón Pero luego no se mancha la nieve No lo sé Supongo que no Hola señor Me han dicho que está Echando unas flemas estupendas Está todo el mundo moribundo por aquí Sí Tienen la dracogripe Claro Nos hemos quedado Que es un juego Pues no puede ser una gripe Si dicen Ryu no sé qué Lo dicen con Con el Ryu Y se muere ¿No? No Dame tu... Tío, tu es puto Necesito tu es puto El buen hijo se está muriendo Tío, dame tu es puto Me cago en la puta Porque cuando A medida que te vas muriendo en este juego La gente se infecta de la dragogripe Y tienes que pillar Los esputos, rollo eso Una muestra de sangre Y cuando pillas una muestra de sangre Pues se la puedes dar luego a Se la puedes dar luego A una médico que hay ahí para tal Y mientras estaba en el recuerdo Mientras estaba en el recuerdo Me ha puesto el buen hijo Está con el esputo y ha sido una de Espérate, aprovechando que tengo que ir Tengo que cambiar arma, tengo que mejorar Tengo que no sé qué Tengo que no sé cuántos Aprovecho y pillo esto Pero no... No ha funcionado No ha funcionado No nos olvidemos del mejor anime de la historia Patito feo ¿Patito feo? Dios mío ¿Eso no lo dan en series? Sí, esa es la idea Vale, gota de sangre del dragón Objeto que deja caer un descendiente celestial Del acervo del dragón en raras ocasiones Al usarlo aumenta un poco el poder de resurrección Restora el poder vital de aquellos que lo han perdido Ofreciendo esta gota al ídolo escultor Con el amuleto de regeneración en la mano Esto hará que los afectados para la Draugrive Sanen Hay que detener la tos incesante Amuleto de recuperación Un amuleto de recuperación Para Draugrive Con él se puede obtener Una gota de sangre del dragón A un ídolo de escultor Para devolver la salud A todos los afectados Por la Draugrive El amuleto Contiene la sangre de una víctima De la Draugrive Pulificada y solidificada En una piedra de sangre de Emma Puff Esto parecen objetos como súper mega importantes Permiten curar a todos los afectados En la gota Entregarse media calabaza Que no tengo Vuestro rostro La manca blanquecina Ya no la dejaba que le tocase Bueno Sin más No me ha caído muy bien esa señora Vale Noche Vamos a hablar Compañero Hacha cargada Crear hacha cargada Sí, supongo En posesión, en posesión Conducto de ambiente Entra un prótesis Hecha con cañón Flamífero cargado Cuesta Emblemas espirituales Implique daño En fuego a los enemigos Con una descarga corta Que también provoca En amarilla quemadura Es difícil Contra la furia De quienes tienen los ojos rojos Temen el fuego Más que nada Esta herramienta Puede hacerlos temblar Crear Sí Vale Genial Ah, rollo que El objeto que he recogido Era lo que necesitaba Para esto Vale, vale, vale Esa es la satérica Libro Técnicas prohibidas Perfecto No sé qué ha pasado Pero están discutiendo Sobre si avatares Anime o no Ah Hay que banear a ese señor Apuesto que The Last Airbender Best movie 10 de 10 Ya está Maravilloso 10 minutos sin amigos Y ahora aquí Puedo poner la hacha cargada Puedo poner el estrellameante Y se supone Que puedo ¿Cómo cambio La equipación de esto? ¿Con triángulo? ¡Ojo, ojo! Que incómodo es llevar el hacha así, ¿no? Supongo La lleva al contrario Como buen huevú que es Hay aquí un señor Que Que no puede no morir O sea, no puede morirse Entonces dice Oye, si quieres hacer sparring Ven a hablar conmigo Voy a hacer un entrenamiento El contraataque Mikiri Que es una técnica nueva Que no sé qué No sé qué hace La vista de un shinobi Puede predecir embestidas Y detener la hoja del enemigo El contraataque Mikiri Te permite predecir una embestida Y detener la hoja del enemigo Es un movimiento muy arriesgado Que inflige más daño A la postura de un desvío normal Vale, vamos a ver Esos golpes mortales Es B Que sería Que sería mover Al impactar embestida Ve al impactar embestida No entiendo Con el B Creo que círculo Vale, sí Ah, es un parry de esquiva Es un parry esquivando Qué mágico Qué mágico ¿Qué señor que es? Un zombie Algo así No quiere serlo Pero Parece que no le queda otra Es un infectado Un caminante blanco Sí, pero Es que va a decir Un concreto Un concreto Por el hecho Uy, que spoiler Ya llevamos muchos Spoiler Bueno, mientras viajamos Y no Y agradezco las suscripciones Voy a poner un poco De publicidad Aquí argentino Ahora seguimos hablando Descuidad Los que no estéis Suscritos No vamos a decir Nada interesante Culo Vale Joe Gumer Lleva con nosotros 23 meses Dice Muchísimas gracias Compañero DL43 Se suscribe 18 meses Que me dice Ya tenemos Ya Que estamos con Sekiro ¿Podrías pispear Showa Gendoku Akugo Shinju Creo que te gustaría Le echaré un ojo ¿Quieres agua? Sí Además la gente Se pone muy nerviosa Si no bebo agua ¿Por? Están Están obsesionados Como Son como Ter Están obsesionados Con la hidratación Alirian Se suscribe A través de Prime Muchísimas gracias Compañero De Scorpion Se suscribe Tier 1 Muchísimas gracias Croquetboy Se suscribe Tier 1 Muchísimas gracias Y los chivitos Del principio Hoy tenemos 1 2 3 4 El buen Gifurioso Que reidea 5 Y 6 personas ¿Llegaremos a 10 subs? ¿Llegaremos a 10 subs? ¿Hoy? Yo creo que sí Tengo fe ¿Tú tienes fe? Yo sí Pues estupendo Uy, si me venía a la mente La banda sonora Del príncipe de Egipto Sabía que ibas a decir El príncipe de Egipto Desde un principio Vámonos Tampoco creo que hay muchas Que digan eso Se ha desbloqueado El menú de curación De la grapoblite Consumiendo Una gota de sangre De dragón De volver a salud A todos los afectados De la grapoblite Supongo que será como La humanidad Aquí también hay dragones ¿Hay dragones? No he visto ninguno todavía Pero hay onis Hemos vencido un par de onis Y hay como O sea, sí que hay Entonces la dragogripe Es una gripe Que la han contagiado Los dragones No lo sé La verdad No estoy tan al tanto Del lore Estos juegos Es una cosa interesante Los juegos de Miyazaki Alguien se comió Quitando este Por ahora Pero estos son los que he matado Yantes Sí Porque el punto de viajar Está aquí Pero no pasa nada Porque si lo recuerdas Si sigo hacia adelante He abierto una puerta Que básicamente hace Que no tengamos que hacer Todo el resto de la cámara Todo el resto de la esta Al abrir un atajo No tienes que poner Otro punto de control Porque permites al jugador Que ya ha avanzado mucho Que no se frustre A la hora de hacer estas cosas Perdón si bostezo mucho Es que Soy una persona Que a las once y media Ya está en la cámara Es una persona mayor Madre mía Que pedazo de paliza Sí eh Yo antes lo he hecho mejor Yo no puedo decir nada Pero No quiero ser cruel No quiero ser cruel Así que no voy a decir nada Ahí va No es súper mágico Esto de Ya estoy aquí No pasa nada Ya puedo Ya puedo descansar Y a la que vas a descansar Dice el otro No he acabado contigo Pa Viajar no Descansar Ay Dios mío Te han pillado Los de inmigración Sí Básicamente Con la calma caballero Me pone muy nerviosa La lluvia Esta Ni está lloviendo Ni nada O sea Calaboz Sí Totalmente Otra cosa que tienen Los juegos de Miyazaki Es que Al principio Te pone una cutscene Rollo en plan Contándote cosas del mundo Y tal Pero tampoco mucho más Entonces Si quieres saber Qué está pasando Tienes que hablar Con los NPCs Darle Vistazos al escenario Para descubrir Qué es lo que pasó Y tal Se llama Narrativa Environmental Storytelling Narrativa Ambiental Vamos a decir Bueno pues Mi teoría está Ves Por ahí se puede entrar Pero como ya hemos abierto Por aquí Pues no hace falta Y volvemos a estar Donde estábamos antes Es que alguien Cazó un dragón Que estaba enfermo De gripe Se lo comieron Y se infectaron De la agria Miyazaki suele tener Un storytelling Un poquito mejor que eso Así que quiero pensar Que no es Lo que ha ocurrido Esa es mi teoría Podría pasar Si te gusta Pues La compras Y si no pues A ver Tiene mucho sentido No te molestes No te molestes No te molestes Tiene mucho sentido Mi teoría Bueno no me ha quitado Tanta vida Ay que te dicen Que pongas felicidad He puesto felicidad Ya Es verdad Se lo he puesto Vale Y ahora quedan estos Que se supone Que no puedo Con ellos Pero voy a poder En lo que haga así En lo que haga así El hachazo Ah pues está Bastante bien el hacha Si El problema del hacha Es que es un hacha Que te deja bastante Descubierto Si Te deja muy vendido Así que tienes que saber Contra quien Lo estás echando Y como Gasta dos además Gasta dos Bueno entonces ¿Cuál es tu teoría Para la enfermedad esta? Realmente sea alguien Que ha estado jugando Con algún tipo de poder Con el que no debería Y a fuerza de hacer eso Has conseguido Un efecto maravilloso Que en este caso es La resurrección Pero A cambio de esta especie De pseudo resurrección Puntual Has jodido El orden natural De las cosas Y has alterado Pues un poco eso Los límites De la vida Y la muerte En este caso La mierda De la Dracogripe Dracogripe O también un señor Que intentó Hay un señor Que lo llaman El descensor El Puede ser otra teoría Que un señor Intentó tener Amor con un dragón Y se infectó No sé cómo no Habrá algo de eso Pero mira No sé De que se queje Es que tiene que haber Un dragón En todo esto A lo mejor Lo es tu teoría Pero con lo que Estaba jugando Con la magia Había algo de sangre De dragón Por ejemplo Yo me voy a sentir Muy estafada Como no hay algo De dragón A ver Tampoco me voy a sentir Estafada Porque probablemente Ni me entero Y no pelo Vamos a ver Son dos Y en estos juegos Que haya dos enemigos Es el equivalente A pedir que te maten Vamos a Probar equipar Este Y quíratelo Ah no No lo equipas Lo cambias con este Capum Vale Tiene que acercarse un poco Oh no Eh mira Por ahí dicen Que lo del sexo Con un dragón Es parte del lore Del Dark Souls 1 Oh Dios mío O sea que no estoy Tan desencaminada Puede ser Jesús C Y CC Se suscribe Muchísimas gracias Por tu prime Compañero Uno más Uno menos Ya ni lo haces A lo cuidadoso Cuando hay bosses Y está viendo Que tienes que hacerlo De una forma específica Se empieza a mirar Lo que se llama Una ruta rápida Y la ruta rápida Implica Muchas veces Huir de los enemigos Porque en Dark Souls Cuando Vas a entrar En la En la cámara de un jefe En la cámara de un boss Tienes que atravesar La niebla Y cuando atravesas La niebla Eso se había bubeado O lo habías cogido No Estaba Estaba detrás de la pared Sin más Ya pero como que Te movías Y el palo ese Se movía contigo Estos señores hay que matarlos Porque como no los mate Cuando me esté enfrentando Al jefe Van a venir Que peor Que a mí Amichis Madre mía La puñetera Chita Tiene poco alcance Me han dicho Vale A ver Es un poco lo suyo Que lo tenga Pero con todo Vale Y ahora Me cago en todo Se me ha ocurrido Otra teoría Pero no puedo contar Porque sería Spoiler De una serie Entiendo Bien De uno Vamos a intentar Por todos los cielos Que no pase Lo que tiene que pasar Vale Este señor No se va a dar la vuelta Porque va a portarse bien Y no se va a dar la vuelta Que no Lisa No Este señor sospecha Pero no me ha visto Vale Eso sí Pero como es un arquero No va a Hacer demasiado Y eso Me permite luchar ¿Pero qué hace? Intentar quitarme su línea de visión Y que se relaje Por ahí ¿Puedes subir como si fueran escaleras? Bueno Ya se ha relajado No Me ha visto El que se ha relajado Es el boss Pero el otro ahí sigue Pero mira Con que se relaje El boss Me vale No pasa nada El boss Tengo que acercarme por detrás Y Hacerle un Una ejecución Rollo para quitarle La mitad de la vida O directamente Quitarle una vida entera Como no lo haga Voy a tener problemas Este señor Adiós Oh No me he muerto Genial Ahora me gustaría trepar Perfecto Vale Pero trepate ahí Criatura No llega A ver No te pongas nervioso No, no, no Si no es nervioso Es que no No llega O sea Desde aquí Los Lugares a los que puedes trepar Son así Pero llegan Una vez Haces así Y está en verde Y si no está en verde No llegas Si, eso como en el En el Devil Might Cry Que Que jugamos Si Ya hacía eso también El que no le gusta a nadie Pero a mi Me gusta Yo es el que he jugado Así que Hay dos personas Así debajo ¿Dos? ¿Se habrán caído? Yo creo que se han caído Porque me paro Ah, no, no, no A lo mejor no pueden caerse ¿Qué coñeja me ha dado? Vale Vamos a ver Claro Es que si me pongo ahí Me va a pegar con esta Pero tampoco me deja subir A ver La cámara en Dark Souls También es el enemigo final Eso es importante saberlo Qué golpes Por Dios Nah, queda Queda un Estus No merece la pena Con un Estus Y una Una Qué bonito Una muerte Vale, vamos Estoy leyendo sus canjis Y los demás Penando ¿Puedo probar yo? No Después de De darle al jefe Que estamos en zona nueva Si quieres intentarlo ¿Ves? Pues esto ya Amerita el resetear Así más o menos Pero tienes que ir así Tengo que ir así, sí Dice el arancelio Anuncio va Anuncio va Pero tío Pero Joder Si es que Si viese donde estoy Sería maravillosísimo Pero bueno Como ves Pues La cámara Enemigo final del juego Te lo digo yo Te lo digo yo Normalmente eso Tienes como Cuatro, cinco Seis enemigos Hasta llegar al jefe En Dark Souls Corres hacia ellos Porque lo que entras En la cámara del jefe Eh ¿Ayuda invisible? No sé qué es La verdad ¿Qué es? Me encantaría saberlo Pero no sé qué es Ha entrado un fantasma A ayudarnos Podría pasar Si estuviésemos en Dark Souls Porque Puede entrar otro jugador En tu partida Y echarte un cable Pero aquí Aquí creo que no Así que no sé Qué ha pasado Quiero No yo Prepárame aquí Perfecto Y ahora Esquiva A este señor Joder Yo no le voy a cortar La flecha Porque estoy Justo para dispararle La respuesta era No La respuesta era Eso es lo que querías hacer Lo que me llamas aquí Quería Era muy diferente Espiar Espiar ¿No? No 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 Yo no Y ¿No? No 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 Pero no se puede entrar aquí, ¿no? Es simplemente texto de muro Es que el protagonista parece que es un poco zombre Probablemente esté en un estado poco agraciado por esta parte de la cara Normalmente en Dark Souls y tal, cuando alguien recibe un poder de arriba Siempre le corrompe y le deja super mal En el primero eres un hueco, o sea, un muerto viviente Que no puede morir, siempre que muere vuelve otra vez a la vida un poco peor que antes Entonces, lo único que hace que no vayas full hueco Y sigas teniendo un poco de, pues, tu mente, tus recuerdos y tal Es que tengas la esperanza de seguir Y puedes recuperar tu forma humana con lo que se llama una humanidad Pero si vuelven a matarte, pues, vuelves a estar muerto Eres un zombi de la vida Yo creo que cuando pensaba en lo de... en el argumento de Sword Art Online Eso de que si mueres en el juego, mueres en el... la vida real Pensaba en la versión de que en vez de decir que pasas eso Que a la que morías, revivías Típico juego normal y corriente Puedes darle opción, seguir O sea, volver Pero a la que volvías, volvías como con menos recuerdo Y entonces a la que acabas... o sea, mueres varias veces Como que te acabas convirtiendo en un... en el PC del juego Ajá ¿Lo habéis oído? Belén hizo fanfic de Sword Art Online No, no hice fanfic Lo has pensado, has hecho fanfic Esas son las reglas de internet He hecho un fanfic de Naruto Eso sí De Naruto Era muy Lemon ¿Muy qué? Muy Lemon ¿Qué es eso? Los que son medio porno, medio no No Era muy joven Por eso era Lemon Y no era en Chai No Hombre, había... había un beso Pero solo un beso Bueno No sé si eso cuenta Depende de lo negro que fuese Nada Vale ¿Habrá esto? Ah, sí Voy a quitar ahora que no vibre y suene Porque no sé si ha retumbado en un micro Espero que no Si ha sido así, lo siento Bien Uy No, está muy lejos Pues... Como lo he visto yo Parecía que te ha peinado Que lo mueves todo Ya Es lo que tiene La emoción Vale, vámonos Vámonos Señor 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 Necesito que se vaya Usted al carajo No Un ratito Váyase usted a la fregada Señor Gracias Por favor y gracias Si es que no llega Tengo que exponerme Tengo que exponerme O si no, no llega No sé que a Naruto No me ha terminado de convencer Yo estaba pensando más en otra cosa Más que en Naruto Pero sí La grajea Eso está bien De todos los sabores No Grajea sabor nipón No sé por qué Para ellos las grajeas Curan Pero para ellos las grajeas curan Igual es casualidad Que curan en Dragon Ball Y curan aquí también Vale, bien La música se apaga Ya me puedo beber uno de estos Vuelvo a tener la vida Puedo hacer así Desde aquí Puedo hacer así Desde aquí Puedo hacer así Desde aquí Puedo hacer así Y ahora básicamente Es acercarme por la espalda Y quitarle una de sus barras de vida Y cuando solamente le queda Una barra de vida Ya podemos hablar Lo ponemos en el modo guachín Y en el modo guachín La vida va bien ¿Qué es el modo guachín? Se llama modo vinchín O algo así Pero Es el modo guachín Es el modo en el que Minecraft No se te venta Efectivamente Ya estoy un poco para chulearte Le queda muy poco Eso sí A Shuriken Muy bien Lo importante a este No es la vida que le quede Lo importante es La Lo importante es La barra de ejecución Porque si le quitas Una barra de ejecución entera Le quitas uno de los Dos puntos de vida que tiene Y cuando le quitas El otro punto de vida Se muere ¿Le puedes matar también Quitándole vida? Sí Le quitas un Le quitas una Ya puedes subir de nivel Me dicen que ese era El argumento del Log Horizon Oh Curioso Soy una visionaria Mejora Físicos Cuatro cuentas de oración Yes Y ahora se supone Que soy más fuerte Cuentas de oración Enhebradas Como ofrenda A un ídolo escultor Aumenta la vitalidad Y la postura máximas Los rosarios Benefician a los fuertes La ferocidad del ejército De Ashima Es famosa en toda la nación Y sus generales Tienen un talento especial Y todos son de esos En el estilo Ashina Vale Pues tengo un poco más de vida Y más postura Eso está bien A ver ¿Puedo hacer así? No Pues medio 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 Adquirir habilidades Supongo que puedo seguir Tengo cinco Maravilloso Sí ¿Esto qué es? Otorga el ataque Tajo remolino Píllalo Yes Ahora tengo aquí Otorga el ataque Desvío aéreo Permite protegerse Contra ataques enemigos O desviarlos en el aire Las armas de fuego proyectiles Infligen daño adicional A los objetivos aéreos Pero esta técnica Puede servir para evitarlo No es fácil derribar a un Shinobi Otorga habilidad Karma de Shinobi Cuerpo Aumenta el número máximo De emblemas y periodas Que puedes portar Los emblemas Son manifestaciones No Sudo Esta sí Vale Otorga carrera de deslizamiento Permite deslizarse y agacharse durante un sprint Puede ser Me gusta ¿Y esto? Otorga la habilidad pasiva Disimular presencia Habilidad pasiva Que reduce la capacidad De un enemigo De percibir objetos sigilosos Elimina tu presencia Es parte de lo que te... Vale Me viene bien Me viene bien Me lo quedo Genial Y ahora Descansa Y maravilloso Más vida Más postura Y más cosas RB mientras mantienes L B Perfecto Esto es Ya veremos A ver Si ha funcionado Vale Qué mal la vida En fin La vida extra Viene bien Bueno Hemos abierto un tema interesante Y no lo hemos No lo hemos explotado nada Estamos hablando de fandoms ¿Qué hablábamos de fandoms? Últimamente son todos muy tóxicos Cuando tengo algún fandom Que no sea tóxico La BTS ARMY No vale Son muy tóxicas Y muy tóxicos Pues ya No iba a decir eso Sabía que son más tóxicos Tú eres muy tóxico Tú eres muy tóxica también Pero en la intimidad Eso lo digo yo Lo decimos mucho Mi mejor amigo y yo Somos haters Pero en la intimidad Vamos a hatear Sí, pero tampoco tenemos la necesidad De ir a la persona Que estamos criticando O al juego tal A decírselo No No nos gusta Nos desahogamos con la persona De confianza Y ya está Pues yo Los fandoms Lo que veo No es que cada vez Sean más tóxicos Per se En el sentido de que Cada vez estén más dispuestos A mentir Engañar Gritar Y estas cosas Tampoco digo Esas cosas Sino que cada vez Están más Radicalizados Voy a decir Cada vez es más Como lo que decías tú De BTS De no, no, no Si sois fans nuestros Tenéis que ser fans nuestros Y de nadie más O sea Es que se me pone muy negra Vivir el fandom De forma libre Bonita No sé Yo creo que también El hecho de tener ahora Todo el mundo Twitter Y poder opinar Ha hecho que se radicalice La gente tanto Puede ser Si los opinólogos Ahí están Eso No se puede negar Vale Se va a dar por aquí Hace así La tela vuelta por aquí Salta por aquí Y a ver No ha funcionado Y seguir por ahí Va a significar Que venga más gente Vale Este señor Se supone que es débil Al fuego Así que tengo que esperar Que venga y hacer Y llorar Si porque Llego un poco Madre mía El bateador este Habría que quitar El del escudo Es lo que más me preocupa Ahora mismo El del Pñetero escudo A mí no Porque este señor Está Cerca De caer Está cerca De la ejecución Pero es lo típico De que vas a pegar A este señor Porque está cerca De la ejecución Y justo el otro Se mete Y a la que se mete De por medio Pues Taca y a comer Es muy peligroso En estos juegos Y con dos personas Uno de los Fandoms más tóxicos Que me he encontrado Ha sido precisamente La de esta saga de juegos La de la saga Miyazaki Porque son unos Repartecarnets Y los repartecarnets Me ponen Muy nervioso Por eso Salvo extrañas excepciones Como Todos los aquí presentes Todos mis maravillosos Suscriptores Sou Que es más bonita Que un saco de gatos Antes de que los ahoguen Y sobre todo Y especialmente Piedra papel de 20 Que es un señor de bien Todos los valencianos Me caen mal Porque Porque no No Llave del templo oculto La llave del templo oculto En la hacienda Hirata Recibida del búho El templo secreto Está al final De la hacienda Hirata Dos El señor es lo primero Defiéndelo con tu vida Si se lo llevan Recupera lo puesto La llave del templo Las amadas Ver sob tram de Patien Las amadas Jes 24 Las amadas Paradas Las amadas Mil Llegan Que Es Qué De Segunda O La Les S Por You yect El fondo de cementerio, claro que sí Se va a morir, papá ¡Padre! Pero ¿por qué la gente se muere de forma tan ortopédica en este juego? Porque no son muy de... De morirse No Lo dice en... Así que no es padre, es chichue No es Oni-san, es ONI-KI ¿Sabes? O sea, rollo... En Wii clásico Yo creo que una paella Es algo que hay que analizar de forma paradigmática Pues va, lo siento Parecía que había una liana ahí Yo qué sé, llamadme Tarzan Creo que es algo que hay que analizar de forma paradigmática Es decir, tenemos que establecer un paradigma de paella Y ese paradigma es lo que nos debe de identificar Si es una paella o no Y para mí el paradigma de paella Es un arroz cocinado a un tipo determinado Con un caldo determinado Con azafrán Con ingredientes particulares Vamos a decir, de carne De marisco O de lo que sea Y con parte de la... Parte de la tanda de la paella quemada Para mí eso es una paella Vamos a decir Si respetas azafrán Respetas la forma en la que se hace El tiempo de preparación y de cocción Y respetas la currusca Que es lo mejor El socarrat Para mí es una paella Aunque en lugar de pollo Le hayas echado conejo O en lugar de habas Le hayas echado pimiento verde Yo qué sé Vas a conseguir diferentes sabores Pero va a seguir siendo paella De la misma forma Que si hago una hamburguesa Con una carne de pescado Va a ser hamburguesa igual Porque está siguiendo... Sigue representando El arquetipo que tengo de la hamburguesa Que es pan a un lado Pan a otro Carne en medio Pan a un lado Pan a otro Carne en medio Y ingredientes para... Para ti Yo no voy a un Foster Hollywood A que me sirvan un tipo de... Yo qué sé La hamburguesa que me comí el otro día Con wasabi Y digo Pero qué aberración es esta De hamburguesa con wasabi No podría tener wasabi Una hamburguesa Tiene que ser con esto Con queso cheddar y tal En este orden Como si fuese La burger cangreburger, ¿no? Me parece que es eso O sea... De... Querer... Proteger una pseudo-identidad No entiendo muy bien A cuenta de qué Y... Y... Completamente ajeno al cambio Otra cosa es que Lo vendas como la auténtica O la tradicional, ¿no? Si dices paella tradicional Si yo digo Voy a hacer carbonara tradicional Y en lugar de con guanchale La hago con... Con bacon Y en lugar de una combinación De huevo Claras y tal Le he hecho dos estos de nata Pues yo le voy a decir Mira, tío Eh... Parecerá una carbonara tradicional Pero esto no es una... No es una carbonara tradicional Estás... Apegate de la moto Pero ya Pero no estoy vendiendo Que sea tradicional Estoy vendiendo que es una Una No la única No... He dicho una La paella de mi abuela La... Como... Yo que sé Lo que sea Algo así Entonces... Eh... La gente Que no es capaz de... Eh... Hacer una... Vamos a decir... Oh... ¿Me tiro por aquí? Apoyo ¡Oh! Maravilloso La gente La gente que no es capaz De tener un pensamiento De abstracción Para entender lo que es un paradigma Y que hay muchas formas de tal Y que a lo mejor cuando yo te digo Belén Gato El gato que te estás imaginando tú No es el gato que me estoy imaginando yo A pesar de que nos podemos imaginar Algo de la misma especie Porque estamos estableciendo unos patrones Comunes A prácticamente el común de los gatos La gente Se pone muy salina Muy salina Muy salina Muy salina Respecto a esto Y ahí entran Los que yo llamo Repartecarnets Los... Eso no es X X es X ¿Qué problema tienen los Repartecarnets De Dark Souls? Que ellos Estiman que Dark Souls Es un juego Difícil Y tiene que ser siempre Un juego difícil Dark Souls No es un juego Difícil Porque te va a que ser difícil Es un juego Que establece unas reglas Que tú escoges Cómo quieres jugar O cómo quieres enfrentarte a ellas Tú por ejemplo Si te sentases aquí Quisieres ponerte a aprender A jugar a Dark Souls Y... Empezas a pasar una partida desde cero Te diría dónde puedes coger Un arma bastante buena Porque con eso Te puedes pasar prácticamente La mitad del juego Sin correr Y... Y viene muy bien Para... Pues... Que un jugador novatillo Se pueda bandear Te enseñaría a invocar a los jefes Para que cuando tengas que enfrentarte a un jefe Puedas ir con un personaje Que te ayude Y tienes que hacer una... Tienes que hacer una misión Para que ese personaje te quiera ayudar No vale en plan Ah bueno Pues este personaje me ayudará Porque es muy bueno No Tienes que saber Cómo hablar con él Cómo avisarle Y todo este rollo Entonces es algo que el juego No solamente te está Poniendo para que uses Sino que además de esto Pues te está... Te está Vamos a decir Incentivando el Oye Haz esto Que te va a venir muy bien Y además de esto Hay una serie de ataques a distancia Véase builds de destreza Que van con arcos Que están bastante bien Quitan bastante daño O bien Builds de magia Para hacer hechizos Que están bastante bien también Son muy fuertes Pegan muy bien Y no tienes que Comerte demasiado la cabeza Con demasiado Que te recomendaría Si estás empezando Y quieres jugar Pero Llegan los señores Repartecarnets Y ellos establecen Una serie de Armas y de equipo Que puedes... Ay... Qué manera de gastar munición Por Dios Voy a poner el shuriken Y así al menos gasto uno Y ya Llegan estos señores Repartecarnets Que se ponen a decir Lo que es Y lo que no es Una paella Y... Pero aquí cada uno Cada señor Tendrá Su idea ¿No? Supongo A ver La idea de un RPG Debería ser ese Que cada alguien Fuese con la build Que le mola más Con lo que se siente más cómodo Y cosas de estas Si a alguien le gusta Jugar a parries Pues tendrá que subirse la destreza No la fuerza Si hay alguien Que le gusta esquivar Y en el momento determinado Hacer un ataque solo Pero que el ataque Sea súper fuerte Tendrá que hacerse Una build de fuerza Esta clase de cosas Pero Los repartecarnets Empiezan a establecer Según lo que ellos opinan O según su experiencia Lo que es fuerte Hay cosas que objetivamente Están Son muy fuertes Están rotas Vamos a decir La magia es una de ellas La magia No tienes que acercarte Así que como no tienes que acercarte Es todo súper mega maravillosísimo Yo cogería la magia Ay Dios mío chaval La pared Correcto Oye pero no Pero no Me podéis ir Rollo Poner así Hola Hola Adiós Vamos a Vamos a Vamos a Vamos a replantear esto Vamos a morir Vamos a volver a entrar Y vamos a replantearlo bien Porque aquí hay muchísimos enemigos Y el boss No tengo ninguna duda Que voy a poder con él Pero Con 8 o 12 enemigos Dando vueltas Va a ser más complicado Con tanta peña pululando Esta gente establece Lo que Lo que Es válido Y no es válido Y Hacen como una especie de club De los que juegan bien Y los que juegan mal Y tú dices Es un RPG Deberías de poder jugar Con lo que quieras Con lo que te haga sentir más cómodo O Debido a que es un juego muy complicado Y no tiene nivel fácil Nivel difícil Nivel tal Aceptar la realidad Que es que Las builds de Dark Souls Son muchas veces Su nivel de dificultad Si quieres jugar con una build Que sea a distancia No tienes que aproximarte A los enemigos Y tal Pues va a ser más sencillo Si quieres jugar con una build En la que tienes que estar ahí Tienes que estar haciendo contras Dándole a un botón En el momento específico Y tal Para hacer el mismo daño Que una build de fuerza Vas a necesitar bastante más Bastante más habilidad Porque tienes que pegar los parros En el momento importante Y todo este rollo Esto no quiere decir Que por ejemplo Para mago No necesites habilidad También tienes que tener en cuenta El posicionamiento Como te aproximas Y tal Pero si que es cierto Que te va a dar Muchísimas herramientas Y te va a quitar Muchos quebraderos de la cabeza Que de otra forma Pues tendrías que Preocuparte de ellos Pues llegan estos repartecarnets Y cada vez que haces algo O cada vez que pillas algo Fuera de lo que ellos establecen Que es como hay que jugar En ese momento Ya no te vas a poder pasar Nunca a Dark Souls Porque es una de Cogiste este arma Entonces no te puedes pasar Dark Souls La verdadera experiencia Dark Souls Que es con lo que ellos Pues hablan Se tocan y tal La verdadera experiencia Dark Souls Ya no existe Ya no está La verdadera experiencia Dark Souls Es algo Que solo se puede hacer Con estos ingredientes Con este Poco de azafrán O mucho de azafrán La verdadera experiencia Dark Souls Es jugar en pijama No estás en pijama hoy No estás jugando ya Algo así Podríamos decir Yo creo que lo del pijama Se puede decir en todo Hay que ir en pijama siempre Como método de vida En general Y ahora ya estoy Uno contra uno Contra este señor Creo que han matado al otro Ahí podía haber hecho Un tremendo parro Y no lo he hecho Madre mía Las hitbox Que tiene este hombre A ver Es muy grande Siendo justos Es muy grande Pero dios mío Vale Me pete uno Y yo que sé Vamos a ver Es como en el ¿Cómo se jugaba? ¿El Leforted? ¿El que jugábamos? Eh, sí El Leforted Era el que jugábamos ¿El Leforted? ¿El Leforted? Vamos a ver Y Esta gente Por ejemplo Ahora estará Convencida De que yo que sé He subido de nivel Y he cogido un parro extra O estoy utilizando Resurrecciones Eh, que es una mecánica Que da el propio juego Pero Probablemente Les parezca súper mal Porque los otros Dark Souls No pueden resucitar Justo después de morir A pesar de que sea una vez Y El juego cuente Con que lo vayas a hacer Para poner la dificultad De sus desafíos Y todo el rollo este Y aquí Empieza a Juntarse Un grupo de personas Que juegan mejor que otras Como yo Que me he podido pasar Un juego Haciendo parries Maravillosos En unos momentos Que te cagas Y llegando al jefe final Y quedándome quieto Y esperando Para hacerle parries Y tal y cual Que es un enemigo Con el que la gente Tiene muchos problemas Porque no les deja De atacar Y están acostumbrados Ellos a Esperar Esquivar Y una vez Hayas esquivado Una vez Hayas esquivado Pues Acercarte al enemigo Y acabar con él Y tal Y Cualquiera Que No se lo haya pasado Como yo Yo si fuese Rollo como esta gente Podría decirle Que no se ha pasado El juego de verdad Que hasta que no Has matado a Gwyn Timeándole los combos Y haciéndole parries No sabes lo que es Luchar contra ese jefe Y que como no sabes Luchar contra ese jefe Y es el jefe final No te has pasado el juego Y un largo etc Entonces aquí Primero llegan los memes Del git gut Filthy casual Que es Vuelvete bueno Casual de mierda Y Después Ese meme Empieza a abrazar A la comunidad Y empieza a ser Rollo Preocupante Lo Este señor viene bien Porque es el saco de Oxeo No me mates todavía Guapo Tampoco Veneno 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 Mierda No pasa nada Ahora 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 El veneno Se ha ido ya Se ha ido ya Bebe Pensaba que no iba a atacar Y la respuesta era ¿Cómo no iba a atacar? Vale Vuelvo a levantarte Quizás todavía Podemos hacer algo Con este señor Cuando muertes en azul Es que puedes revivir Si puedes revivir Más o menos una vez Por Por combate Dios mío El approach Es que cada vez que te pega Te quita la vida entera Entonces Tienes dos hits Para poder hacer cosas Con este señor Esto viene bien Para interrumpirle De tanto en tanto El combo Madre mía La hitbox Que tiene Por dios Es aproximarte A él Y no estar Con los friends De molerabilidad Que es lo que tienes Cuando giras Y dale adiós Links Tienes que hacer Que sobreviva El señor Para Ese Para tener chucherías Pues vas tú Vas tú jodido Chaval Anunciaba Gracias Lara Que haría yo sin usted Señora Muchas gracias Cobrar menos Cobrar menos Y básicamente pues Este elitismo Que primero nace Del meme Del get good Filthy casual Primero es un meme De jaja Soy bueno Tú eres malo Vuelvete bueno Casual de mierda Asqueroso Plebeyo Sucio Quieren mal A los jugadores casuales Ves Nada Pero eso Ves al suelo Por donde yo piso Esta clase de cosas Pero que es lo que pasa Que Aunque La gente debería de alegrarse Que gente que no juega Decida abrir Su mente Y jugar a algo Que a ellos les guste Bueno Podría ser Pero Hasta que Fíjate si el juego es bueno Que gente casual Decide jugar a ese juego Ya bueno A ver Puedo comprender su punto Si estamos hablando De que estás jugando Y te meten a un Nivel bajo De Overwatch O de League of Legends Y te cabreas Porque te cabreas Puedo entenderlo Ya Pero en un juego así Por ejemplo Pero en un juego de un jugador Si que es verdad Que ¿Sabes por qué creo que es? Porque es un Es un cambio tan Fuerte Para con el paradigma De lo que suele ser un videojuego O sea Normalmente esto Si fuese cualquier otro juego Lo que haría sería Spamear un botón Hasta que muriese todo Y aquí como ves En lo que Te dan dos golpes maldados Estás muerto Y no tienes curaciones Reales Porque tienes tres curaciones Pero te curan la mitad de la vida Tampoco tienes demasiado Y la mecánica de resurrección Te levanta del suelo Pero no mucho Entonces yo creo que simplemente Que cuando alguien se lo pasa Le cuesta tanto trabajo Vamos a decir Que Empieza a ser para él Una experiencia Empieza a ser para él Una experiencia Que de verdad Le cambia la vida El que No le Uff No le cambia la vida Pero es diferente A todo A todo A todo Demás Y como es Joder Tío La hitbox Si no estaba Ni ahí No estaba Ni ahí Quiero pillar esto Para cuando beba Joderne un poco Muerto Muerto ¿Te ha llegado a envenenar? Esta vez no Aún no Estaba como muy cerca ¿No? Vale Arbitro a la hora Vale Me he llenado La hoja Madre mía No se haces una idea De la tensión Que se masca en esta mesa Se hacen una idea Si lo han jugado Joder Pero si es que Estaba esquivando Por Dios Sobre todo en la pantalla Esa se mueve Yo creo que Deberías de matarle así A Shuriken Tengo muy pocos Si es que O sea Tienes que decir La clásica frase Del juego está mal hecho No, no, no Eso es Eso es Lo que mas odian Que pase cualquier Pero Digo es que Me gustaría hacer parro a esto Justo cuando hace así Si lo consigues esquivar Fácilmente le quitas La mitad de la La mitad de la vida Bueno La mitad de la vida no Le subes la mitad Del golpe de ejecución Pero el problema de esto El problema de la mitad De los golpes de ejecución Es que Es high risk High reward Mucha recompensa Pero mucho riesgo Puede acabar eso Muy mal Muy mal Muy mal Creo que traes un buen punto Un muy buen punto A la mesa Que es una de Mira si esto ha llegado A ser popular Mira si esto que tal Que gente que no tenía Ningún tipo de interés Ahora está interesada En jugar esto Que si Joder Si es muy difícil Tío Pues mira Fíjate si es bueno Que lo que Que otros tipos de jugadores Que no Jugarían Un juego de este tipo En su vida Les ha molado tanto Que quieren Que joder También es que yo no soy Objetiva en ese sentido Porque yo soy Una jugadora casual Entonces pues obviamente Voy a decir Oye No nos metáis con nosotros ¿Vale? Así que Pero no lo sé Puedo comprender Que te hayan jodido Una partida O algo así Puedo comprender Que haya una Suerte de elitismo Amistoso Vamos a decir En plan Joder mira este Que bueno O sea yo que sé Por ejemplo Yo me cargué Sin guía Rollo Primer encuentro A un jefe Bastante complicado Jugando en el modo Más complicado Que tiene Kingdom Hearts 2 Y tú te has pasado Kingdom Hearts 2 Pues tú Podrías verme En plan Madre mía Mira que bien se le da Que ha matado A Lingering Will Se llama Consciencia Latente Que ha matado Consciencia Latente En maestro Y a mí me ha costado Matar al jefe final Normal Pero desde un punto de vista De madre mía Fíjate Que tal Que cual No desde un punto de vista De que yo directamente Te mire a ti Rollo en plan Pero 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 tú que dices O sea Te lavas la boca Antes de hablar conmigo Que yo he matado A Lingering No Madre mía Veneno Ya ha venido aquí Todo el mundo Lo veo mal Lo veo Mal Ahora sí Vamos a Vamos a ver si teo Me han visto Cuando ha bajado Porque pensaba Que podía volver a subir Y ya Les he dejado amarillos Y si les dejas amarillos Vamos Ya ya Pero me ha Una pompita de gas No les hemos enseñado Mi tatuaje nuevo No les hemos enseñado Mi tatuaje nuevo También es verdad Que has aparecido Una o dos veces En este stream Entonces tampoco Aunque se está Se ha ido un poco a la mierda Si ya te he dicho Que he traído muy poco La tinta No ha aparecido Más veces En el stream Y lo que pasa Es que hace mucho tiempo Ya Y bueno Eso Creo que está bien Que tengamos Cierto elitismo Si estamos hablando De eso Un Challenger De League of Legends O alguien que está En diamante O en tal Y le escuchamos Para ver Que tiene que decir Sobre algún tema Gente que Se ha pasado Mucho el juego O es Speedrunner Speedrunner es que Te pasas el juego En muy poco tiempo Entonces a lo mejor Coges el Spyro El Spyro de Dragon Que ha jugado nosotros El 2 por ejemplo Y te lo pasas En una hora y media Y sabes Pero que gracia tiene eso Muchísima 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 Es aprovecharte De un bug Que tiene el juego De un bug Para Aprovecharte De un fallo Que tengas En la programación Para saltarte Partes del juego O cosas de estas Cuidado Cuidado Me ha dado igual Bueno Levántate Que quedan todavía Todos estos Y ya han muerto Ahora es Espadrida Nenosa Ahora Ahora Ya no Ah si Vamos a ver Shuriken Bueno No ha pasado nada Estaba justo En su punto ciego En su barbilla Estabas en su barbilla Vamos a decir Que no ha pasado nada Vamos a decir Que no ha pasado nada Toma Toma Si es que no Si es que no Si es que no puedes Tener esas Hitbox Si es que te estoy Esquivando Si es que te estoy Esquivando Compañero Y bienvenida Esto es la experiencia Dark Souls Enemigos que te matan De dos golpes Muy complicado Que te consigas curar Y sobre todo Tienes que saber Perfectamente Donde están tus enemigos Porque dos o tres Es 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 Me gustaría terminar De pasarme esto Y ya dejarlo Por aquí Llegamos una hora y 46 minutos Lo que significa Que Si lo matasen 15 minutos Podría Cerrar episodio En plan Me he pasado a la zona del templo Y a correr Si no sería como poco satisfactorio Dejarlo a medias Gracias por tirar Dos shurikens Pero bueno Y creo que estos juegos El mercado casual Lo pasan Especialmente más Porque cuanto más Difícil es Más fácil es Que salga Una audiencia Que se crea Más que los demás Por jugarlo De una determinada manera Se lo creen Porque lo son Obvio Si alguien Se puede pasar Un juego En una hora y cuarto A pesar de que sea Súper complicado A pesar de que Vayas con muy poco nivel Y tengas que moverte Y hacer cosas Lo yo Timing perfecto Y ya no soy capaz de hacerlo Pues obviamente La otra persona Es bastante mejor que yo jugando Pero Creo que eso Tampoco Tampoco le da derecho A tratarme como Un capullo Y ahí es donde habría que Ahí es donde habría que Hablar De los repartecarnets Y lo complicado Que es lidiar con ellos A mí Los fandoms Últimamente me parecen Eso Repartecarnets En el sentido de No te gusta Kingdom Hearts Pero no es Y me ha dado Que es lo peor No te gusta Kingdom Hearts Pero el problema No es del juego El problema es tuyo Porque no eres capaz De ver esto En la historia Súper metafórico Y súper bonito Pero cúbrete Sekiro Cúbrete ¿Qué pasa? Que si te quemas No te puedes cubrir O cómo No lo entiendo Gracias Gracias por tanto Y ya lo hemos liado Vale Me queda Una curación Y Y la muerte La muerte Es que O sea Estaba cubriendo Y esquivando Las dos cosas Cubriendo Y esquivando Y toda la puta vida De golpe Y la piedra Y la piedra Del puto jardín Zen La piedra Del puto jardín Zen Y la hitbox Infinita La piedra Del puto jardín Zen Y la hitbox Infinita Dios mío ¿Por qué te has suicidado? No sé Links Mantente zen Me mantengo zen Me mantengo zen Los mismos bosses Son los que tienen Las oraciones Al matarlos Sí, si no Digo que no Pero Espera Te dejo la próxima No sé lo que es Ayuda invisible Pero no lo quiero No lo quiero tirar Desperdiciar Lo mismo Yo qué sé Lo mismo es que Pegas más O lo mismo tal Gente del chat Que alguien le diga a Belén Que es lo de la ayuda invisible Please Una ayuda invisible Es una acción del juego Aleatoria Que evita que pierdas El dinero Y la experiencia Cuando muere Se activa con bajo Porcentaje de probabilidad Uy, pues ya van dos Gracias por tirarlo a la basura Very much appreciated Y aquí la diferencia Creo yo En esto de los fandoms Yo por ejemplo La comunidad de speedruns La comunidad de la gente Que se pasa un juego X En muy poco tiempo Suele ser una comunidad Muy Que da la bienvenida A todo el mundo Que te comparten Las estrategias Que ellos usan Para Para Pasarse los juegos Y No solo esto Sino que Cuanto Cuanto más Entienden Que Entienden el speedrun Como lo que es ¿No? Una ventaja Joder Ah, es que me ha tirado de arena El cabrón Entienden el speedrun Como lo que es Que es una Comunidad Que cuantas más personas Tenga activas Más fácil Le va a ser A esa comunidad Eh Descubrir estrategias nuevas Y cosas de estas Vale, vamos a morir Rápido Para evitar el veneno Ojo, la puta piedra Del harvincen Compañero Vale, vamos a ver ¿Dónde está el del arco? Vale, me muero Lo que significa que Resucito Ya Sin el veneno Y podemos proseguir con esto ¿Se han morido el otro señor? No, no, se está mirando el chat Supongo que sí Yo lo medio veo Entre el sueño que tengo Y tal Lo veo muy mal Pero Le daba el R1 justo Cuando estaba el momento de ejecución Debería haberme dado Frames de invencibilidad A bloquear Bebesita Links Deberías Quedarte Muerto Un tiempo Para que te den la espalda Ah, te puedes quedar rollo Muerto un tiempo Te den la espalda Y luego vas Y le ejecutas de un golpe Dale En sigilo Al boss Le quitas una de la vida Ah Lo sé Pero ¿Puedo llegar Al boss en sigilo? Me pregunto yo Antes Le di suscripción Mientras Acababas de Trabajar desde el teléfono Eh, sí Jesús C y CC Creo que le hemos dicho que sí Creo que le hemos dicho Además he contado Rollo 8 suscripciones Y he dicho Llegaremos a 10 hoy ¿Sabes? O sea Creo que sí Vaya Creo que sí Pero lo he dicho El boss Está pegado A la niebla No puedes Justo estaba viendo La serie de Dragon Ball No De Dursus 2 Pensaba que ponía Dragon Ball Z En este juego Esquivar no funciona tanto Tira más de parry Y salto Supongo que Tira de salto Es lo que tenía Sonido Vamos Solo quería dar Dinero Para un compañero De pelazo Oh Gracias Salta y os agarancho Contra el boss Saltar y gancho Lo intentaré Supongo Estoy aquí rollo Todo lo que baña la luz Será tuyo Simba No por nada Sino porque Pues eso Vale Creo que voy a hacer una cosa Que va a ser Venidme por aquí Y ejecutar a dos señores Rollo antes de empezar Para evitar que den Por saco Al señor Samurocho Que está ahí Ahora Por aquí No sé a por qué Podré llegar Pero al mismo Lo puedo cargar A otro Eso estaría Medio bien Esta es la Vía más ninja posible Es cuando lo coges Lo enganchas por atrás Y lo matas No es nada No es nada Lo que tiene Es de momento ahora Para acercarme a este señor Decirle Hola buenas tardes Y que me distraiga Mientras yo Acabo con estos Indéciles Y que me distraiga Y que me distraiga Gracias Es cierto Es cierto Parece que saltar Funciona mejor Ahora en el culo Digo Voy a intentar los parrys Pero aquí A ver Espérate Que te esperaras un rato Para que se diera la vuelta No pasa nada Creo que me puedo Tirar Rollo así rápidamente Y lo mismo funciona ¿Dónde está el señor borracho? Viene por aquí Puedo rollo pegarme la vuelta Subirme a un Una parte alta Y con algo de suerte Servirá Me sigue de lejos Supongo que no puedo ir Del campo de batalla No creo que salga En su zona Que lo mismo Sí Que lo mismo Sí Que negro estoy viendo yo esto Lo más que puedo hacer es Todo lo que baña la luz Simba Pero no Porque me han quitado Oh Espera 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 No 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 Vale Funciona Funciona Ha dejado de verme Ha dejado de verme ¿Puedo subirme ahí? Pero ahí te va a ver ¿No? Vale Perfecto Está sospechoso Pero no me ha visto Vamos a acercarnos Vamos a pegarle Una aseseneidad Perfecto Y ahora supongo Que podría intentar Volver a hacerle lo mismo Pero sería chorrear al jefe Porque no No lo vencería Soliten Así que vamos a Vamos a Vamos a Vamos a A ver ¡Vamos! 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 Venga, venga, puedes Puedes seguir, puedes Ha quedado ya un cuarto Venga, ahí sí Eso está súper alejado, hombre Bueno, pero esto es que ya estoy en tensión Ponete una Hecha toda la grajea No la cagas ahora Me queda muy poquito Vale, me enredo la hoja Atrás, atrás No pasa nada porque tengo otra resurrección Porque como le he quitado una de las garras Ha sido suficiente Echate una de estas Vamos, vamos Todavía no está todo perdido Vale Voy a guardarme uno por si acaso Es que toda la vida Y me he curado Y me he curado Pero toda la vida Digo yo, no pasa nada porque tengo un poquito Aguanto un golpe Y además del golpe que aguanto Ay, qué susto Digo, se cae, se muere, se perdió ¿El qué? Fuego ¿Cómo que fuego? Compañeros ¿Vosotros sabéis lo que ha gastado el fuego? Calgamos dos horas y dos minutos Voy a darle 10, 15 minutos más, señores Y si no habrá que dejarlo por hoy ¿Cuál es un anuncio, Belén? Te doy ese honor ¿Cuál es? Dinero La moneda de Super Mario ¿Ah, esta? Sí Neh, sí No es así ¿Olé? No es así No es así Lo que no es así No es así No es así Lo que no es así No es así Conocí Aceite y fuego A ver, el fuego lo purifica todo Los lebros para el link Me dice aquí un compañero Pues no sé, pero Yander626 se ha suscrito Muchísimas gracias Por suscribirte, compañero Me hace muy feliz Estamos en 9, vamos a llegar a 10 suscriptores hoy Si no, suscriptores Resuscripciones, te lo digo yo Ninja con todo, sí, garrote por la espalda Podría ser, pero Ya te estoy viendo A ver, yo ya sabía que lo de Yo ya sabía que lo de Vemos una peli y tal, era demasiado optimista Pero La de Yander no es Suscripciones Ah, una Rey Vale, vale, vale Pensaba que se había suscrito En ese caso, retiro Lo de que llegamos Antes de que haga el directo Que igual sí, pero Lo retiro con esa decisión He visto ahí Tal, y estoy tan tenso que no he leído Suscripción He dicho, si fuese dinero Tendría dinero Al lado Si ha habido una Ahora sí Por cuatro meses Maravilloso Gracias por la resuscripción, compañero No solo vamos a acabar Con ese giro y compañía Sino que Lo vamos a hacer con el señor ese Con vida O lo vamos a guardar Para cuando esté la cosa muy jodida Y ahí ya Pues Notaba Alguien no sabía que era Lleva al final De la alfombra Esta rara Eso no te lo esperabas Pues no No me lo esperaba Y no te voy a mentir Me ha sentado un poquito mal Que no se ha tomado la molestia De dar las buenas tardes Pero si estaba Si estaba Venía a matarle Disculpe la molestia Estaba protegido, cabrón En fin Vale Ahora mismo nos queda El boss final Y nos queda El otro tonti Vamos a ver Que venga el boss final Vamos a matar al otro tonti Vamos a intentar hacerle Un Una ejecución de ninja Al boss final Y vamos a Cuando le quede Una barra de vida Llamar a su compañero Para que ayude a Bonifacio Es otra regla Que no te he dicho En mis series Todos se llaman Bonifacio Todas Se llaman Bonifacio Siempre son mujeres Son Bonifacias Y La gente es muy fetichista Así que siempre dicen Que Bonifacio Tiene que ser pelirroja Pero no me gusta O sea Me gusta Soy ¿Has visto Príncipe de Arabia? No No Hay un momento En el que Hay una escena En la que hay Como una especie De Hay una especie De señor Que está hablando Y es como el jefe De una De una De unos señores De nómadas Y tal Y le preguntan Algo X ¿Por qué? No lo voy a decir Porque es spoiler Algo X ¿Por qué? Y el otro dice ¿Por qué? Porque soy un río Para mi gente Y lo dice un beduino Del desierto Como diciendo Soy el agua Soy el que les guía Soy en torno A lo que giran Soy el que les da la vida I'm a river to my people Entonces Siempre que hago algo así Es porque yo soy Un river to my people También Bien Entonces Como son muy fetichistas Y les gustan mucho Las pelirrojas Bonifacia Siempre es pelirroja Pero a cambio De que sea pelirroja Es calva Entonces Bonifacia Es la pelirroja calva Reina de los parros Que son los parris Pero Que a veces salen Y otras no Si sale es parris Y no es larri Pero Es pelirroja Calva Porque va con peluja No No Es pelirroja Porque en la selección De personaje Cuando te dicen De que color tiene el pelo Dices Es pelirroja Pero luego después Empeinado Escoge que sea calva Sin más Entonces en este Pues no Puede ser No puede ser Ni Ni pelirroja Ni calva Pero no pasa nada Ni Bonifacio No pasa nada Entonces es Bonifacio Dime que está vivo Bien Ha sobrevivido Puede ser Bonifacia Porque en este mundo Bonifacia Sin refinar El sake se comparte Puedo hacerlo Pero tengo las manos Muy sudadas Se comparte Este sake Turbio Es uno de los favoritos De Isshin Ashina Tiene un sabor intenso Y con cuerpo Por otra parte Tiene fama de emborrachar Demasiado muy rápido Ya veo Y una cuanta oración ¿Qué tal señor? ¿Cómo es? Un poco mal No lo hago yo Lo de la cámara No, digo Lo de jadear Ah Vamos allá Entonces aquí no puede ser Pero lo que sí que puede ser Es Bonifacio Es Bonifacio Y como es Shadows Pero es lo que te digo Puede ser Bonifacia Pero que en ese mundo Bonifacia sea un nombre De... No, es Bonifacio Es Bonifacio No puedo No puedo Matar el sagrado nombre De Bonifacia En este caso O sea, no puedo Entonces Este señor Es Bonifacio Y como es Shadows Die Twice Es Sombras mueren por dos Entonces es Bonifacio Sombras mueren por dos De apellido Que estas puertas Hay que correrlas Es que ya no se respeta La intimidad Fue muy feliz En Corea En Los Hirvian Vise Los que pilló Yuste Que todos eran De puerta normal y corriente Y solamente había Una que había que correr Y no la podíamos correr Nosotros Era la que corría El señor casero Para venir a dar Los buenos días Entonces Youndo Mostran sobre Su hijo ya está muerto. Es probable. Pero se lo vamos a decir, pobrecita, ¿no? Ya. Vamos a subir de nivel. Curación del agro, mejorar tributos físicos. No, adquirir habilidades. Tres. Otorgabilidad pasiva, suprimir sonido. Otorga habilidad pasiva, ojos de shinobi. Aumenta el daño infringido por la postura de ejecutar un contraataque mi kill. Otorga el ataque marcial shinobi, salto shinobi. No, no tengo marcial. No, me quedo con aumentar el daño a los parros. Pero vamos. Pero muy fuerte. Pero muy fuerte. Pero muy fuerte. Su señora está ahí penando. Por aquí parece que ya no queda nada más. Así que por aquí vamos. Mira, su hijo no estaba muerto. Espérate. Porque... Porque... Es que... Están todos tan débiles que hablarle ya termina de matarle. Go. 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 ¡Kenjutsu! Semillas que... hacen un fuerte ruido al partirlas útiles para irrumpir el efecto de las técnicas ilusorias para acabar con las ilusiones y volver a la realidad hay que derrotarlas hay que derrotar a su creador las semillas pueden ser de gran ayuda para ello uff no suena bien eso, ¿eh? no ya puedes equipar artes de combate en el menú de equipo un arte de combate a la vez ¡oh! arte de combate el corte profundo bueno no sé qué es esto, pero ok objetos rápidos vamos a ponerla tengo una y ya pues no me lo pone muy fácil para usarlo, compañero vamos a entrar ver qué pasa y al morir muy fuerte pues ya vuelvo con todos los recursos llave del templo oculto utilizada qué mal me parece esto qué mal me parece esto y al morir muy fácil para usarlo, compañero 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 me parece una palica pero muy fuerte La postura se recupera menos con la vitalidad baja El medio enrojece según se ralentiza la recuperación Las técnicas de evasión y contraataques son ideales para enemigos Que la recuperan rápidamente Si tiene la vitalidad baja es más fácil reducir la postura Tras esquivar, evasión y contraataque ¿Qué es tu libero? Tranquila, no Para lo que voy a durar vivo esta vez Tampoco es necesario Un cachorro Un cachorro Si usted está entre los 85 y la muerte, hija de puta Vale Vamos a ver Hola ¿Me dan más cosas de estas o...? No Veamos Bueno, al menos es un señor y ya está Vale, ahora hay 3, 3, 10 Una semilla despertadora Carabaza creativa ¡Ay! Pensaba que era el niño Y yo venía aquí tan confiado Me gusta mucho el niño de la señora A mí me gusta que sea la dama de las mariposas Y tenga esa túnica maravillosa ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! Que tiene ahí un niño invisible ¡Qué asquerosa! ¡Oh, Dios mío! Pero si, otra señora me la metes en Avatar o en Korra Aunque ahora, claro, Korra es muy japonés La gente estaba diciendo antes que si era anime o no Podías hablar tú de eso Tienes una charla Hablando de... No, es anime Fin de la discusión A ver, el anime no es otra cosa que seguir de dibujos animados De origen japonés ¿Es de origen japonés? No Ya está Por mucho que sea el estilo Es como aquí en Europa cuando se importó el estilo Y había artistas europeos que hacían manga Eso es manga No Es merimanga ¿Merimanga? Que es merimanga Artistas europeos haciéndolo con estilo manga Pero es tan sencillo como eso Sí, es que el anime y manga, bueno, pues porque en Japón les dieron otros nombres Pero son dibujos animados O cómics Fin del asunto No tienen un estilo, una técnica Y dices, no, es que tienen un estilo concreto Bueno Quizás Sí, 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 unas leyes concretas Puede decirlo de alguna manera, pero Hay animes con estilos muy diferentes Entonces, Sekiro puede ser anime o no Si lo animan, supongo que puede serlo ¿Todo dependerá?